Bienvenidos a los estudiantes de primer año, felicidades a los alumnos, y los demás no se me salgan, y los que faltan, pasen. Queridos alumnos, vamos a realizar una pregada. En nombre de la lectora santa nieve, el hijo Tomás Cusi, y el espíritu del profe Lomariguano, y el santo del profe Ignacio Torres. Amén. Oremos. Oremos, eh, gloria, ¿sí? Todos repiten conmigo. Eh, gloria a la profesora de la nieve. Gloria a la profesora de la nieve. Que está en la dirección. No, 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 no. ¡Gracias!